muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de man of medan vamos a continuar parece que ellos lo llaman historia de fantasmas yo al vídeo anterior lo he llamado los buzos y bueno vamos a darle vamos a darle un poquillo ahí a ver qué tal y a ver cómo va el tema estoy probando varias varias configuraciones ubicaciones de micro vale iremos probando y me vais diciendo qué tal el audio y demás vamos al lío vale de una muerte segura bueno segura eso es relativo y el bobo este y el bobo este saca un anillo de quién sabe dónde eso dónde escondiste el anillo eso no se pregunta no hace falta que os jure que me dejó toda flipando bien jugado hermano ponrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a a lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó y como estaba borracho se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno voy a ir a buscarlo y encontramos una bala incrustada la dejé abajo si quieres verla bueno qué se siente al saber que pronto serás la señora smith vaya vaya uff venga va vamos a decir no suena nada mal vale pues la verdad no estaba segura de qué vamos a ser románticos bueno habrá que hablar de los planes de boda yo por quién es mi padre planeemos todos juntos venga va planeemos todos juntos voy aprendiendo estoy deseando empezar a planearlo todo me preocupaba que dijeras que no bueno le voy a decir no sabía cómo responder en plan que se ha quedado un poco ahí en shock por sorpresa no sabía cómo responder julia quieres hablar de algo está impactada por el avión uh no sé qué decir no voy a decir nada vale bien ya hablaremos de esto voy a buscar a brad y a los demás oye has visto a conra creo que he respondido creo que he respondido bien es decir estaba no sabía que responder en el sentido de que me has cogido ahí bajo el agua dándome un anillo perdón por mi hermano vale en nombre de mi familia me gustaría pedir perdón por el comportamiento de niñato salido de mi hermano no pasa nada no me dan bien los niños y las cervezas ah sí las cervezas voy a por ellas no os voy a mentir el rollo me gusta eh pero pero quizá yo no tenerme que mover ahora que estamos todos echemos un vistazo a la libreta del piloto quizá nos diga que hacía el avión ahí fuera dónde está en tu maleta iré por ella oye vale ahora se mueve ella eh la movilidad es lo que os estuve explicando la movilidad eh no 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 me mora mucho eh 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 que ponía ahí selección no sé qué vamos a ver si nos encontramos vamos vamos a darle que son tres imágenes más y vemos que ponía ahí que me ha dejado un poco a ver si es importante y nos lo hemos saltado servicio de rescate aéreo vale servicio de rescate aéreo vale vamos a ver si hubiera algo más por aquí vale veis el veis la rodilla eso es de del porrazo que nos dimos voy a por julia pero si no me da tiempo a enterar como va a venir por mi chaval vale eh es la hora de la barbacoa ¿tienes la libreta? oh no aún no me distraje vale vamos ven aquí no entiendo que está pasando la tengo el hermano ya no bebe ¿sabes? no perdona ten cuidado si hiciste la descompresión muy rápido no bebas mucha cerveza estoy bien Alex me habría dado cuenta si tuviera descompresión no siempre a veces la enfermedad se retrasa pueden ser horas un día o dos ¿el qué? sí te da cuando emerges demasiado rápido oh sí síndrome de descompresión friki burbujas de nitrógeno que bloquean la sangre duele de cojones Es muy grave, cada año mueren buceadores por la descompresión Y por eso el doctor Conrad recomienda beber siempre que se pueda Porque o estás bien o necesitas algo para aliviar el dolor Julia, ahora no puedes beber nada de alcohol Venga ya, que no bebas, te da órdenes, bébete una cerveza Eh... Eh, voy a... vamos a decir, vamos a seguir con el agua, ¿vale? Vamos a... Quizás siga con el H2O, no quiero arriesgarme Vamos a seguir con el agua, ¿vale? No vaya a ser que con la descompresión Tesoro Manchu Buscamos un tesoro en el fondo del mar ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas Tal vez sea el destino del avión ¿Podríamos llegar allí mañana? Se llega en un par de horas, si el tiempo acompaña Vaya, ¿y había algo más? Debieron de haberlo derribado porque está lleno de agujeros de bala Encontré una alojada en el fuselaje Y también de botes salvavidas Debieron derribarlo antes de soltar todos los botes Solo faltaba un Imprudentes, todos Perdona Os dije que lo robarais todo como estaba Vamos, ya hemos hablado de esto No me refiero a la ley Eh, fueron... respetuosos Es una maldición o algo Cogisteis lo que os dio la gana Cogisteis demasiado fuera lo que fuera Nadie lo sabe Oh, vamos Nadie sabe que hemos estado aquí Y no creo que los fantasmas hablen Todos los yanquis sois iguales No respetáis las tradiciones de nadie Para empezar, no debisteis haber bajado al avión Dame al fario ¿Creéis que podéis saquear lo que queráis y queda igual? Pero todo lo que sacas de ahí tiene una esencia Es como invitar a un fantasma a tu casa Allá vamos ¿Qué? Nunca lo había pensado así Es que tampoco piensas demasiado No habrá oído historias de fantasmas tan guays No son historias de fantasmas guays No son para divertirse Aquí se ahoga gente Debéis respetar su lugar de descanso Desde luego Brad ¿Una historia de terror? Sí, escuché una historia Pasó justo aquí Adelante Nos vendrá bien pasar miedo Oigámosla Oigámosla Seguro que cuentas una buena historia Es un poco retorcida Danos pesadillas Vale Empecemos Esta historia es real Y pasó aquí cerca En un viejo faro Típico Espera ¿Que es real? ¿Dónde la oíste? Si de verdad queréis saberlo La copié de las páginas putrefactas De una vieja y terrorífica revista de avión Que estaba leyendo de camino aquí El faro estaba sobre un atolón Aislado del resto del mundo Una luz solitaria en la noche Refugio de marineros El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa Una mañana nublada Se encuentra una mujer cubierta de sangre Tambaleándose en la playa Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando Mientras la lleva corriendo al faro Le pregunta de dónde es No pierde el tiempo ¿Qué lista? Vamos a ver Ella responde Vivo aquí En el faro Mis padres están ahora arriba Giro Por supuesto el farero Dice que no Que lleva años viviendo solo La mujer se pone histérica E insiste en su historia Vale Por lo que suben al faro Y arriba Encuentran a una mujer y un hombre Brutalmente asesinados Con un hacha Siempre un hacha Como si la gente La siguiera usando Vale Bien Entonces será un gancho para carne Los trincharon Y los colgaron de las vigas Has cambiado Indagación Has cambiado el arma del crimen ¿Has cambiado el arma homicida? Creía que la historia era real Un montón de sangre Una carnicería ¿Quién lo hizo? Vale Así que ¿Quién lo hizo? La mujer Que todavía está histérica Dice que fue su marido Y que sigue Aquí En el armario El marido, ¿no? Esto es una advertencia A las prometidas Oye No vale rajarse Te he pillado Así que el farero Se acerca al armario Abre la puerta Y Sí Hay un hombre Pero se ha sacado Las tripas Con el gancho Horrorizado Se acerca Para ver la cara Del hombre En la oscuridad Más cerca Más A ver ahora Ahora viene su esto Descubre Su propio Rostro Los ojos Se salen De sus órbitas Y grita Voy a decir No daba miedo Ah, vamos No daba miedo Falta chicha Pringao Vale Ya os habéis divertido Deberíamos entrar Se avecina un temporal Ah, ah No, no No Conforme al reglamento naval Debemos tomar una cerveza más Antes de planchar la oreja ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador E institucional Ordinario De la subdivisión 1099 Ah, ¿dónde lo has leído? Internet Así que has encontrado Una web Que dice que bebas En cualquier contexto Sigo órdenes, señora Me gusta esta página Alta y claro Y me voy Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Cómo va transcurriendo Un poco la historia Vale Ha empezado a llover Y ya os digo Hace poco Nos pasamos Erika Y Erika La verdad que En cuanto a movilidad Prefiero ese tipo Si se va a mover mal El muñeco Prefiero que me den Directamente Los movimientos Hechos Y yo simplemente Elegir Qué hacer O dónde ir Antes que El mal movimiento Ya que aquí A lo mejor El movimiento What the fuck El movimiento No es muy bueno Uh Qué susto Cojones Voy a bajar Voy a bajar Un poco los cascos ¿Vale? Porque me va a dar Un puto infarto Me va a dar Un puto infarto Mierda Vamos a estar pendiente ¿Vale? Vamos a estar pendiente Vamos a estar pendiente ¿Vale? Ya que Qué coraje Tío Es que estaba Es que Hay que estar Atento Todo el tiempo Tío Hay que estar atento Todo el tiempo Voy a estar atento ¿Vale? Voy a estar Voy a estar atento Tío Es que no 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 Quiero disfrutar De la historia Pero hay que estar En tensión Hay que estar Porque si no Ya no le das bien A los botones No Me da a mí Que la negra Esta está Está con ellos ¿Eh? Quitar mordazas Quitar mordazas Uff Vamos a quitar Vamos a quitarle mordazas A ella Aunque no me fío De ella Pero le voy a quitar La mordazas A ella No me fío De ella Pero le voy a quitar La mordazas A ella A ver si Ella nos puede Echar una mano Primero No me fío Le voy a quitar El primero La mordazas A él También ¿No? Ah Que está Ella También Falta uno Falta Mi hermano ¿No? Deberíamos de haber hablado con ella Deberíamos de haber hablado En vez de haber quitado las mordazas Tengo buenas y malas noticias Malas Esto no puede ir a peor Las malas son Que tal vez sean Los pescadores A los que cabré antes Joder Es que son Claro que son Y las buenas Los he reconocido Esas son buenas noticias ¿Y qué preguntaríais Por ellas primero? Eres un idiota Dios ¿Eh? Alex ¿Qué es lo que van a hacernos? No quiero ni saberlo Quiero salir de aquí Estamos en peligro Uy Se ha hecho caca Vamos a desatar Vamos a desatar primero Por si tenemos que hacer Vamos a arriesgarnos ¿Vale? Vamos a Vamos a muerte Vamos a arriesgarnos Vamos a intentar salvarnos Atacando No funciona Vamos No 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 ¡Suscríbete! ¿Qué coño queréis? ¿Qué haces, loco? No, 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 dime que no, ¿eh? Por favor, para Nos podríamos haber jugado a muerte, ¿sabes? Pero no, 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 no Vale, vamos a ser sumisos Vamos a ser sumisos y ya lo vemos, ¿vale? Primero un poquito de sumisión Venga, rápido Desbloquea eso ¿Por qué se lo van llevando uno a uno? No No Vamos a decir eso, que espero que esté bien Vamos atentos, ¿eh? Vamos a hablar con ella, a ver si nos dicen que le han dicho, que ha pasado Están compinchados Están compinchados con la negra Se han llevado al ladillo Julia Tranquila Tranquila Están compinchados con la negra Con Flick esa Con la pava esa Hija puta Hija puta Loco Solo nos queda esperar a ver qué quieren hacer con nosotros La distancia Al menos uno podrá pedir ayuda en su bote Voy a hacerme con el bote Si podéis distraerlos Me haré con el bote El tío del arma ni se enterará hasta que esté ya lejos Siete segundos Saldré por la ventana, pero antes romperé estas cosas Mucho ruido Lo irán Nos cubrirá la tormenta Buena idea Atravesaré la ventana y lo conseguiré Vosotros distraedlos Compran Salud No te distraigas No te distraigas si consigo Vamos Uno Dos Tres Cuatro ¡Ay! La he liado ¿Qué estás pensando? Conrad Consigue el bote La he liado, eh, quizás Quizás haya aligerado Vamos 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 a hacer lo mismo Lo de calmarnos, ¿vale? La S Coger cuchillo Oh Shit ¿Qué cojones? Si le he dado a la W, tío Vaya mierda, tío Vaya mierda de interacción, compadre Le he dado a la W, tío Le he dado a la W, me cago en mi puta vida Conrad Llevaros abajo Coge esto Usa la silla de falta Quizás conmando la experiencia, eh, de responder hubiera sido más factible, eh No lo sé Qué coraje, tío Le he dado a la W, tío Le he dado a la W No, yo creo que la, la Free Death está plantándole un poco de cara para no, eh, para no, para no, para no levantar un poco ahí la liebre Ven aquí Este es el chino de Rezacón en Las Vegas, pero rapado ¿Quién de vosotros me va a hablar sobre este? Este borro manchu Uff Uh, 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 uh Uniós 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 Thomas Eh, Conrad No pudiste hacer más Vale Callaos la puta boca Eh, si solo hablamos No pasa nada por hablar Para hablar Baja la voz Voy a decirlo Puede que Plis esté en el ajo Es que todos navegan en las mismas aguas Es la capitana Y apenas la han tocado Seguro que les habló del oro, mancho Están compinchados Yo también lo creo Voy a decir, ¿cómo te atreves? Se te ha ido la cabeza ¿Y esa es harta de estupideces? ¿Cómo te atreves? Solo eres un puto niño rico ¿Estáis juntos en esto? Es una trampa Yo también lo creo, eh Yo también lo creo Que están juntos en ello Otra vez Si le he dado, tío What the fuck ¿Por qué no me estás respondiendo? Le he dado a la puta a ese, tío No me estás respondiendo bien Ven conmigo ¿Eh? Qué coraje, tío Lo mismo en la próxima historia Lo hacemos con mando, eh Lo probamos con mando Averigua cuánto durará la tormenta Siente el cazador 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 Habrá consignadores ¿Cómo pintar la tormenta? Solo queremos solicitar información acerca de la tormenta Las cosas se han complicado por aquí Cambio Se acerca una tormenta desde el este Mudará de pleno O pasará por vuestras coordenadas en una hora Uf Vamos a decirle problemas muy serios Vamos a muerte ¿Vendrán a por nosotros ahora? ¿Vendrán a por si hay que darle alguna tecla? Por si hay que darle alguna tecla Mira todo lo que puedas Vale, sí Suéltalo todo Vamos a ayudar Venga, va Vamos a ayudar No estoy dando una Voy a cambiar a teclado A mando, creo No estoy dando una, compadre What the fuck Podría ahogarse Vamos a ver No podemos dejarle ahí abajo Se ahogará Hay que sacarlo de ahí No es seguro Brad, tío Sal Vamos Van a ir a buscarlo, vale Ah, vale Ahí está mi hermano ya Ya por fin está ahí el hermano Barco, fantasma What the fuck Buah Vaya pepinazo acaba de pegar Vaya pepinazo Este es el barco del principio de la historia ¿Verdad? Todos siguen vivos Las cosas podrían haber sido distintas Sí, es verdad Sí, podría haber muerto gente Ya y demás Está bien Por ahora todos vivos Bueno, ahora Todos vivos Ahí me gusta Vamos a ver Si intentamos que todo el mundo Llegue vivo Al final del juego Voy a ofrecer una advertencia Sobre lo que se avecina ¿Tentador? Venga, curiosidad Mejor pero ni que durar Muy bien Recurramos al bardo En busca de inspiración El mercader de Venecia Acto segundo Escena séptima El príncipe de Marruecos Saca un papel de la cavidad De una calavera Y lee No todo lo que reduce Es oro Como habrás oído decir Con frecuencia En fin Ahora que hemos llegado A un punto bastante Peligroso Imagino que será mejor Volver a la historia Pero hay un problema Puede que No todo sea Como parece ¿What? ¿Borracho? No tendría que haber dicho nada ¿No estará ¿No estará el pavo este Dentro del barco En una oficina Contándonos la historia Siendo un propio fantasma? Pregunto Carguero abandonado De la Segunda Guerra Mundial La puerta La puerta Rápido La puerta Vale Empieza 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 lo bueno Junior Quita la tapa Del distribuidor Vamos a Vamos a intentar Que no muera nadie ¿Vale? Vamos a intentar Algunos se han resbalarado Algo ¿No? Vean Veo nebula Dios mío No Ni de coña Este es Este es el barco Del principio del juego Donde nos explicó La maldición El principio de la maldición Vale Ya podemos andar Este sitio es un puto cementerio Vamos a mirar aquí A ver si hubiera algo No, por ahí ni nada Vale Aquí parece que hay algo Sí ¿Por qué lo tira el loco? ¿Por qué no lleva? Joder puta, chaval Este sitio es una trampa Flotante Vale, nos está guiando No nos deja ir para No nos deja ir Nos está guiando un poco Es decir, no nos deja ir De manera libre Sería lógico O es lógico Y lo que os digo Un Tildown se movía Un Tildown Para mí se movía mejor Que Se movía mejor Que este juego Se movía bastante Bastante mejor Que este juego Sería Para mí, eh Para mí personalmente Un Tildown La movilidad que tenía Era mucho mejor Quizás este juego Un poco más No me he apuntado El túnel O el túnel Quizás este juego Ha sido un poco más Exigente Y por eso La movilidad Está un poco así De aquella manera Pero realmente Vale Aquí hay otra cosa Creo, ¿no? Sí Atrás Miller Vale Nos deja Nos tenemos que ir De aquí El nota Nos persigue Vamos a ver ¿Qué pasa ahí, loco? Vale Vamos a ver Si viene algo por aquí Esta gente Esta gente Esta gente Son fantasmas Tienen que ser fantasmas Y nos han traído aquí Por algo Para matarnos O algo Vale Ahí hay algo a la derecha Voy a ver si lo cojo Vale Internal El memorándum ¿Vale? División 14 del ejército Te toca cubrir los turnos de vigilancia de Paterson mañana Está mal otra vez Qué oportuno Siempre cuando le toca Es que lo mismo en la bodega hay algo Otra vez La tercera semana Nadie le gusta estar ahí abajo Igual Paterson debería empezar a comportarse Darlo y punto Vale Parece que en la bodega Ocurre algo En la bodega Pues parece que hay Cierto miedo a hacer guardia en la bodega Ahí hay un brillo de algo No Si es verdad que muchos O la mayoría O la mayoría de militares O muchos de ellos O al revés La información que quiero dar es al contrario Es decir Mucha gente que ha visto ovnis O que ha visto fantasma y demás Son militares Ya sea por sus turnos de guardia Por sus horarios Por sus diferentes Ubicaciones raras Dentro de De montes y demás Entonces Quizás esta gente Quizás esta gente O lo mismo en la bodega Veían algo chungo Quizás lo dejemos ya por aquí Vamos a ver cuando se calma un poco Por la historia Y lo dejamos por aquí ¿Qué es este puto sitio? Nuestras observaciones indican Que estamos en un barco Supuestamente abandonado Voy a arriesgarme Y decir que estamos en un barco abandonado No jodas Sherlock ¿Vas a escribir un libro? Dale un respiro Please Lo necesita No podemos quedarnos aquí Necesitamos un plan ¿Sí? La verdad es que no estamos En la mejor situación Para hacer nada En cuanto bajen la guardia Hay que aprovechar Y largarnos De este barco Echa peligroso Vamos a hacer un puente Perdóname Estoy con la alergia Necesitamos la tapa Del distribuidor Mientras esos tíos Buscan el oro manchú O lo que sea que creen Que van a encontrar En esta tumba Hay que aprovechar Y buscar la forma De largarnos Please Quería decirte Que Me perdones Sí Era toda la pinta La verdad Yo también lo he pensado Yo también lo he pensado Sí Te lo traduzco Dice que lo siente Bueno, yo Me parece que voy a aceptar Tus disculpas Ok Gracias Guay Vale En el momento que no nos dejen Vale Nos ha dejado Vía libre Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Vamos a pasar Vamos a pausar esto Vamos a dejarlo en la entrada Del barco Y Bueno No quiero traer las 5 horas seguidas Porque se pueden hacer muy pesadas Así os puedo dejar un poquito En los comentarios Pues lo que creáis ¿Va a morir alguien? ¿No va a morir alguien? ¿Quién queréis que muera? ¿Quién nos está cayendo bien en la serie? Que me contéis un poco En los comentarios Ahora mismo Pues ¿Qué queréis? ¿O quién queréis que muera? Yo voy a intentar En principio Que no muera nadie Si muere alguien realmente Pues preferiría que fuera un poco No me gustaría que muriese El hermano del Del negro Del petado Y Y no sé quién más Realmente ahora mismo Es el único que me da un poco de pena Pero Pero bueno Los demás me darían un poco igual Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo El lunes a las 4 Tenemos directo Como siempre Y en base a como Este mod de historia O de juego Pues enlazaremos un juego A otro Ya avisaré por Twitter Ya sabéis Seguidme en Twitter Que ahí pongo novedades Y cuando seamos 500 Vamos a hacer el sorteito Que os llevo prometiendo Un tiempecito Así que nada Muchísimas gracias a todos Ya sabéis Dadle a like Compartid Y suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!